La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del jueves 16 de febrero de 2017 El Juzgado Especializado de Medio Ambiente recibió la notificación del pago de la multa impuesta a la Destilería Salvadoreña SADCB y a los Ingenios Central Jibo a SADCB y la Cabaña SADCB por un monto de 124.515 dólares El pago que fue hecho al Fondo Ambiental de El Salvador dinero que servirá para reparar los daños ambientales causados por el derrame de melaza ocurrido en junio del 2016 El derrame contaminó la zona de Río Las Cañas el kilómetro 15 y medio de la carretera Troncal del Norte a la altura de la Destilería Salvadoreña El Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador mandó a juicio a 56 imputados acusados por dos homicidios agravados y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública Los crímenes fueron cometidos en el año 2014 en el cantón de Calle Nueva de Guasapa El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca impuso 30 años de prisión al pandillero Isabel Enrique Pérez Ramos por el homicidio agravado en perjuicio de Carlos José Sánchez Torres El hecho ocurrió el 5 de enero del 2015 en el cantón La Lucha de Zacatecoluca donde la víctima fue atacada a balazos por dos pandilleros quienes además le robaron la mercadería Por este mismo homicidio ya fue condenado a 30 años de cárcel Julio Adalberto Ruiz, quien fue detenido en flagrancia El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de cárcel a cuatro pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas Los condenados son Germán Alexander Amaya, Samuel Natanael Escobar William Alexis Palacios Calderón y Víctor Manuel Rodríguez Ramos En el juicio se contó con la declaración de testigos que identificaron a los pandilleros como los sujetos que atemorizaban a los vecinos de la avenida Montreal en la colonia Buenos Aires en Mexicanos El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años y cinco meses de cárcel a Wilber Giovanni N. por el delito de violación en perjuicio de su hermana menor de edad Según el testimonio de la víctima en junio del 2016 su hermano abusó de ella al menos dos veces bajo amenazas de muerte El sujeto deberá pagar 300 dólares en concepto de responsabilidad civil El Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador impuso penas que oscilan entre 10 y 16 años de prisión a cuatro pandilleros por el delito de extorsión agravada en perjuicio de varias víctimas Los condenados son Luis Alberto Rodríguez, condenado a 16 años Israel de Jesús Morales, a 15 Samuel Isaac Belloso Molina y Luis Alberto Peña estos a 10 años de prisión El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque impuso 12 años de prisión a tres pandilleros que a nombre de un grupo de exterminio exigían 15 mil dólares a una víctima Los sentenciados son María de los Ángeles López Fonseca Luis Enrique Reyes Ramos y Jorge Alberto Rivera Urbina quienes fueron detenidos en flagrancia el 3 de mayo del 2016 sobre la calle principal del barrio El Centro del municipio de Oratorio Concepción Los sujetos recogían un paquete que simulaba 10 mil dólares que era parte del dinero exigido a la víctima El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a cuatro años de prisión a José Miguel Morales Tejada por el homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de una víctima protegida El hecho sucedió el 3 de agosto del 2016 en la tercera calle oriente de la alcaldía de Cuscatanzingo La víctima se conducía a bordo de un microbus y fue atacada desde otro vehículo en marcha quedando filmado en una cámara de vigilancia que sirvió para el arresto de los imputados De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio Justicia en Acción